Tras casi diez meses, regresamos nuevamente a Fonsagrada, a este alojamiento que tan buenos recuerdos nos trae, para pasar la noche allí y salir pronto por la mañana con el fin de continuar el Camino Santiago Primitivo. Salimos aquí de Casa Manolo, iniciamos, reanudamos la ruta. Mira, ya tengo el casco torcido. Iniciamos. Oye, voy muy bajo de aire. En esta cuarta etapa cubriremos el tramo Fonsagrada-Lugo. 55 kilómetros de buenos e intensos desniveles. Esta vez nos acompaña Marta con su nueva iBike. Dani llevó su bici muscular. Así que yo también me animé y traje la Willy. Es limpia, hay que ponerle a las gafas. Yo no veo nada. A pesar de la dureza de la jornada de hoy, en el primer tramo podremos disfrutar enormemente de las vistas y de los caminos. Estos bosques es carácterista. Este verdor y ahí. Pero vamos, por el calor que hace. Y aquí con una niebla del demonio, ¿no? Acompañados de extensos pinares, de la exuberante vegetación de los bosques gallegos y de una intermitente niebla que iba y venía. Cruza más rápido, venga. Mata, ¿eh? Es que es peligrosísimo esto. Hola. El camino. Sí, está ahí. Cuidado, viene el coche. Ahí tú, si ves que tienes que ir un poco más rápido, tú vete, ¿sabes? ¿Qué son las hojas de los árboles o qué? Qué bueno, parece que está lloviendo. Hola, buen camino. Y si pone por ahí, sigue las del camino. Luego ya, despacito aquí, ¿eh, Marta? Si quieres desmontar, desmonta, ¿vale? Todo aquí. No sé si es muy bien, porque gracias. Hemos acabado el primer tramo de subir algo muy fuerte. Pues soy inclinación. Echo de menos el botoncito, Dani. Qué bonito apoyarla en un seto. Qué chulo, ¿no? Hola. Ay, Marta, que eres la profesión. Si nos gusta la zorra, es decir, pues... A partir de las ruinas del antiguo hospital de peregrinos, de Montonto, fundado en el siglo XIV, el descenso desde aquí pondrá a prueba nuestra pericia con la bici. Esta tortilla, Jesús, que veo que me la comes. Es que se me quitan las bolas de la alceana, es un paro, un paro, un paro, un paro, un paro. ¿Qué pasa si en el cine rojo? ¡Gracias! Eres un paro, un paro, un paro. Las colas, las colas, las colas, las colas, las colas, las colas. ¡Muchas, las colas! ¡Cantamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Eres un paro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí a remolcar bicis, hay inclinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pandelo! ¡A dereita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un saludo a primera hora de la tarde, esperamos a que llegaran Jesús y Marta, que todavía estaban en el médico, hicimos el check-in en el alojamiento, nos luchamos y ya por último salimos para pasear y cenar. ¡Hasta mañana!